¿Cómo están, mis angelitos? ¿Qué dijeron? La abuela ya no apareció. Pues, ¿cómo ven que aquí estoy? Aquí tienen de nuevo a la abuela. Los primeros días del año ya saben cómo son, mis ángeles. Hay que organizarnos, hay que preparar cosas. Pero bueno, ya estamos listos para darle la batalla al 2021. Estuve viendo todos los correos que me enviaron enseñándome lo malo que va a ser este año. Bueno, dicho, por supuesto, por los astrólogos super guays de la plataforma. Pero, pues yo, mis ángeles, como le decía a Sagitario en el horóscopo anual, tengo mis dudas realmente de que el año vaya a ser tan malo. El año pasado, yo no digo que no, fue un año fatal para muchos de nosotros porque, pues tuvimos que cerrar muchos de nosotros nuestro negocio al público. Y, pues, de pilón fuimos responsables de ver la manera de que la gente que trabajara con nosotros pudiera seguir adelante por su cuenta. Y eso, créanme, que no fue fácil. Por otro lado, también hubo mucha gente que no quiso ser presa del pánico. Y, pues, la gente valiente, pues, decidió continuar adelante con sus negocios. Aunque, en este momento, ya entrando enero, ya muchos ya están también pidiéndole a Dios que las cosas se arreglen, porque si no, también van a tener que cerrar. Y, si bien es cierto que para muchos el año fue, pues, bastante desagradable, también es cierto que esta Navidad, a pesar de no haber sido muy abundante, tampoco podemos decir que fue del todo mala, mis ángeles. O, bueno, por lo menos yo, en mi caso, tal vez no hubo mucho dinero, tal vez no pude estar con los míos. Pero, creo que no faltó la comida en mi mesa, y eso para mí ya es importante. Al igual que el hecho de que no me faltó la salud, pues, eso, mis ángeles, fue el mejor regalo que me pudieron dar en Navidad, el estar con salud. Y, bueno, de las chiquitas que trabajaban conmigo, creo que les conté ya a ustedes que una en la actualidad, pues, se puso a vender jugos, por ahí le ayudé yo a que comprar algunas cositas. No me le está yendo mal, ha trabajado muy duro, tuvimos que repartir volantes, etcétera, pero ahí la lleva. Ahí va, mal que bien, pero se está manteniendo a flote, no le ha faltado, la otra chiquita está arreglando ropa. Y, pues, tampoco no le está yendo mal, está comiendo diario y está sacando adelante a sus hijos, ahora sí que poquito a poquito, pero ahí van las dos. Y yo, por mi parte, pues, pasé del taller a seguir adelante desde casa. Ciertamente es que no me ha faltado el trabajo, Dios me quiere mucho, tengo que reconocerlo. Cierto, también es que sí me afectó en algunas cosas. Y, pues, con la mayoría creo que continúo sin problemas, mis angelitos. Con menos dinero, es cierto, porque hay menos clientes. No me han faltado de cartas astrales, eso sí no puedo quejarme, me ha ido bien por ese lado, pero anteriormente todo lo que eran lecturas de tarot y demás, pues, lo tengo suspendido, mis ángeles, porque yo no creo en el tarot virtual, sinceramente. De repente, a manera de experimento con mis hijos, pues, sí. Pero si te van a pagar por esas cosas, mis ángeles, pues, yo prefiero que sean presenciales, obviamente. Y ahorita, pues, ustedes saben que por motivos de seguridad, pues, esto es imposible. Pero, pues, ahí seguimos en la pelea, ¿verdad? De que no nos vamos a dejar vencer porque las cosas se vean un poquito tristes. Y, bueno, como les comentaba en el video del intro, en el 2021, este año, según la abuela, cree y está segura que si llegamos a fin de año defendiendo nuestra tranquilidad y la armonía en nuestra casa, pues, mis ángelitos, no tiene por qué irnos mal, porque la tranquilidad y la armonía van a ser oro molido. Y ustedes dirán, ¿pero por qué va a ser oro molido, abuela? Porque cuando estamos tranquilos, nosotros podemos pensar, y si podemos pensar, ya estamos del otro lado, mis ángeles. Y fíjense que para mí, para mis chiquitas que me hacían el favor de apoyarme cada día, pues, todo cambió de la noche a la mañana. Lamentablemente, un negocio cerrado es imposible de mantenerlo, mis ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, no importa qué negocio tienes, vivimos de las ventas. Y con ese dinero es con lo que se cubren los impuestos, se paga la nómina, la renta, etc. Y, pues, nosotros tuvimos que cerrar, no quedó de otra. Vimos de cuánto dinero se disponía y una vez liquidado todo, pues, ahí ya vimos qué era lo que iba a hacer cada una, las apoyé hasta donde pude. Y creo que, aunque los primeros días, cuando empezó este asunto del bicho, todas estábamos muy asustadas, sobre todo mis niñas, porque, pues, son mamás solteras, y las dos decían, bueno, abuela, ¿y si cierras? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahorita tú no vienes casi, todo lo estás viendo desde internet, está muy bien, pero nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, ¿y qué van a comer nuestros niños? Así que tuvimos que ponernos a echarles eso, a pensar cómo íbamos a arreglar la situación, y mal que bien, pues, ahí la llevamos. El destino dijo cambio de reglas, y nosotros dijimos, ok, se acabó el mundo, al que están acostumbrados ustedes también, mis angelitos, y ahora viene una nueva forma de vivir sus vidas, y, pues, de la noche a la mañana, a muchos, yo creo que también se nos cambió la vida, pero esta vida, mis angelitos, funciona así, todos son cambios, pues, funciona con cambios, con decisiones, y sobre todo, con mucho valor. Yo sé que muchos de ustedes, de los que me están escuchando en este momento, al igual que yo, apuesto que cuando vieron que esto se iba a alargar, pues, ustedes también decidieron hacerle frente a la vida, dejando el miedito para después, y centrándose en todo lo que tenían a mano para poder continuar. Este mundo, mis angelitos, siempre ha funcionado igual. Lamentablemente, es un mundo en el que los débiles no sobreviven, y esto yo sé que es cruel, ¿eh? Pero es así, dolorosamente es así. Creo que muchos de los que me están escuchando en este momento, tuvieron que agarrar una bocarada de aire cuando se dieron cuenta que el dinero se acababa, que a muchos me los despidieron del trabajo, y aunque tenían en ese momento ganas de sentarse a llorar porque no sabían qué iban a hacer, creo que después de ver por unos minutos a sus hijos, a sus padres, a esas personas que confían en ustedes y que están seguros de que los van a sacar adelante, o los que no tienen familia, al momento de voltear a ver el montón de facturas pegadas con un imán en el refrigerador, les apuesto que en ese momento dijeron, pues asustado estoy, miedo, tengo y mucho, pero la vida no me va a arrastrar. Y allá van desde marzo 2020 contra corriente, mis ángeles, luchando por defender lo poco, lo mucho que tenían. Y sí, es cierto, muchos, por ir nadando contra corriente o poniéndonos a que la vida nos dejara sin nada, pues aquí estamos todos maltrechos, mis ángeles, que no tenemos idea de cómo llegamos al 2021, cuando estábamos seguros, la mayoría de nosotros, que no íbamos a durar tres meses con esta situación. Ay, pero aquí estamos, mis ángeles, y muchos de nosotros con nuestro campo pelón. Sí, sí, eso sí, ya comenzamos a labrar y con toda la fe en que nuestra tierrita va a florecer, porque el año pasado, mis angelitos, ya la comenzamos a regar con muchas lágrimas. Sí, con todo ese montón de lágrimas que lloramos, de nuestras pérdidas personales, nuestras pérdidas sentimentales, de verdad, verdad, mis ángeles, cómo lloramos, sobre todo a esas personas que nos abandonaron, ya sea porque se fueron por enfermedad o las que se fueron porque ya no pudieron con el paquete o porque les dio miedo o qué sé yo, porque también este año que pasó, muchos de ustedes tuvieron que decirles adiós a sus parejas de muchos años, porque simple y sencillamente les dio miedo el paquete a así es de que decidieron huir. Pero también tuvimos esas pérdidas de personas que amábamos mucho, esas a las que vimos entrar a un hospital o nos enteramos que estaban en un hospital y que no pudimos volverlos a abrazar ni a besar. Esos seres queridos, mis angelitos, a los que tuvimos que dejarlos ir, decirles adiós. Y ¡ay, caramba! Cómo lamentamos el tiempo perdido, mis ángeles. Porque en el 2020 todos yo creo que creíamos que el tiempo nos sobraba y que las personas siempre iban a estar ahí. Y yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejó el 2020 fue el que aprendimos a valorar no solamente a las personas, también cada cosa que tenemos y el tiempo, porque nos dimos cuenta que ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos. Y sí, es cierto, disminuyó el dinero y disminuyó mucho para todos, pero creo que aumentó el valor en cada uno de nosotros para salir adelante. El miedo a enfermarnos a muchos nos llevó a un encierro total, que yo creo que a muchos de nosotros, mis angelitos, a punto estuvo de volvernos locos, porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Y bueno, las imágenes que nos llegaban de otros países, gente llorando, hospitales llenos, eran devastadoras realmente, mis ángeles. A grado de que una pequeña gripa que nos daba o una pequeña alergia que traíamos, inmediatamente ya estábamos desechos pensando que eran nuestros últimos momentos. Al menos yo pasé por eso a con tres, cuatro gripitas que me dieron, que decía yo, Dios mío, por favor, no me permitas que me vaya, porque todavía me queda uno, que todavía no le termino de dar alas, todavía no termina la universidad, no me hagas esto. Y yo creo que esta psicosis colectiva la vivimos todos, de que no sabíamos nada de este bicho, simplemente nos decían, se contagia, por un lado nos decían, cubrebocas, por el otro lado no se lo pongan, por otro lado, lávense las manos, por otro lado usen gel, por otro lado todo lo que toquen está contaminado, por otro lado no basta con que se laven las manos, o sea, eso fue una locura este 2020 que dejamos ir. Pero no solamente fue eso, también vimos cómo nuestras cuentas bancarias iban agotando día con día. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pensamos que esta situación iba a durarnos cuando mucho unos tres meses, y Dios, nos aventamos todo el año en lo mismo, mis ángeles. ¿Cómo? No me pregunten, porque creo que también yo me aventé muchos milagros, ya casi casi me pueden prender veladoras, mis ángeles, porque no sé cómo fue que llegué hasta aquí. El 2020 para muchos de nosotros definitivamente fue una verdadera locura. Matrimonios, desechos, suicidios, depresiones, noticias fatales, delincuencia al tope, al grado de que uno ya tiene miedo de salir a la calle, hospitales desbordados, falta de oxígeno. Así que, mis angelitos, el hecho de pensar que si nos enfermábamos no íbamos a tener a dónde ir, creo yo que nos hizo el 2020 súper pesado. Miedo por todos lados, por donde volteáramos había miedo, preocupación, ansiedad. ¿Por qué? Porque nos estábamos enfrentando a algo desconocido, algo que no sabíamos que era lo que iba a pasar. Y aún así, mis ángeles, fue un año lleno de lecciones, muy duras para muchos, ¿eh? Eso es muy cierto. Pero al final creo que todos nosotros aprendimos mucho de todo eso, ¿eh? Como les decía hace unos momentos, sobre todo del tiempo, aprendimos que muchos no tenemos tiempo y ni siquiera lo sabemos. Pero eso sí, siempre pensamos que tenemos muchísimo tiempo. Así que decimos, ¡Ay, papá, mamá, iré a verlos pronto! Después voy a llamar a mis padres. ¡Ay, sí, después, uno de estos días voy a echarle una llamada a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, porque no he tenido tiempo! ¡Ay, sí, le voy a decir a mi pareja que me encanta que esté a mi lado, pero se lo voy a decir más adelante porque ahorita estoy de malas! ¡Ay, voy a abrazar a mis hijos cuando tenga tiempo de hacerlo porque todos los días estoy muy ocupado, pero me voy a dar un tiempo para tener un fin de semana con tiempo de calidad! ¡Ay, me voy a dar un tiempo para decir te quiero a todo el mundo! ¡Ay, me voy a dar un tiempo para hacer un viaje! ¡Sí, voy a darme un tiempito para revisar cuáles son mis mejores vestidos que no me he puesto y voy a buscar la ocasión de ponerme ese vestido! ¡Voy a buscar tiempo para ir a comer ese lugar que me encanta, pero no he tenido tiempo de ir! ¡Ay, sí, voy a hacer tal y cual cosa! ¡Sí, ya un día voy a tener tiempo! Pero ¿saben qué, mis angelitos? A pesar de que muchos de nosotros pensábamos que lo que nos sobraba era tiempo, pues, ¿qué creen? Nos dimos cuenta de que no. Este 2020 vimos irse a muchísima gente que estaba llena de sueños, a muchas personas que estaban llenas de planes, a personas con las que compartimos momentos increíbles y que aún ahora todavía no podemos creer que esas personas ya no estén en nuestras vidas porque eran personas que estaban sanas, que estaban felices y sobre todo fueron personas con las que pasamos las Navidades del 2018 y del 2019. Pero esta Navidad, mis ángeles, esos lugares estuvieron vacíos y ese fue el gran dolor de esta Navidad y de este año nuevo 2021. El hecho de que esas personas que nos acompañaron, esas personas con las que nos abrazamos, con las que cantamos, con las que dijimos salud en el año 2020, en el 2019, en el 2018, pues ya no estuvieron ahora para este 2021 con nosotros. Nos quedamos con el te quiero, con el lo siento, con el gracias, con el hasta pronto. Y muchos de ellos, mis ángeles, también se quedaron con ese eterno lo haré después. Me pondré mi mejor vestido en una fecha especial. Ay, no, no quiero gastar estos zapatos, me los voy a poner cuando vaya a un lugar especial. No, no, no. Este abrigo que me compré está precioso, pero no lo quiero ensuciar porque me salió muy caro. No quiero que se me vaya a manchar y voy a buscar una ocasión especial. Una de mis grandes amistades con las que pasé el año pasado se compró una vajilla preciosa y la compró para fechas especiales, mis ángeles. No la pudo estrenar. Yo soy una persona que compra cosas y las usa todas, aunque sea para estar en su casa, porque soy consciente del tiempo. Pero creo que este año, mis ángeles, si yo tenía dudas, lo confirmé. Porque todas esas personas que me dejaron este 2020, mis angelitos, se fueron sin hacer cosas que eran importantes para ellos. porque cada uno de ellos pensaban que lo que les sobraba era el tiempo y no pudieron realizar muchas de esas cosas, dejaron muchos pendientes porque la muerte les llegó de repente sin aviso, solo llegó y no les dio tiempo a empacar una sola cosa. Tampoco tuvieron tiempo de volver a utilizar esas cosas que guardaban para ocasiones especiales, mis ángeles. No hubo tiempo. No volvieron a ir a esos lugares que tanto les encantaban. Muchos de ellos ni siquiera volvieron a ver a esos familiares que tanto amaban, mis ángeles. Porque simple y sencillamente no pudieron regresar a casa. Llegaron al hospital, se despidieron de sus familias y murieron solos, entre extraños, porque no dejaban entrar a nadie a que los acompañara o aunque sea tomar su mano, mis ángeles, que creo que la gran mayoría de nosotros que tenemos hijos pensamos que en nuestro último momento eso es lo que queremos, poder tener a nuestros hijos cercas, poder tomar su mano y escuchar ese está bien, mamá, está bien, te puede decir vamos a estar bien. Pero muchas de estas personas que yo perdí este 2020 no pudieron hacer eso. ni siquiera pudieron tener un adiós digno, mis ángeles. No pudieron disculparse, no pudieron arrepentirse, no pudieron encargarle a sus hijos a nadie, no pudieron pedirle un favor a nadie porque no permitieron que nadie estuviera con ellos. Y esto, mis ángeles, de verdad que da mucho miedo. Yo el año pasado les contaba de mi amiga en una clínica de Chihuahua. A ella nadie la acompañó, estuvo rodeada de gente extraña, no volvió a ver la carita de sus hijos. Yo tampoco no pude darle las gracias por acompañarme tantos años, no pude abrazarla, no pude verla, ni siquiera valía la pena ir porque no me iban a dejar entrar a verla. Así de cruel es lo que está pasando, mis ángeles. y el dolor yo creo de muchas familias realmente se sintió este año, se veían los rostros de las personas y tal vez por eso yo no entiendo que la gente siga sin entender, siguen sin los cubrebocas, siguen como si estuviéramos, no sé, en un día soleado de primavera yéndose de vacaciones, saliendo a la calle, se van en grupo al supermercado y uno realmente no entiende por qué. Le echan la culpa por ejemplo al gobierno, no, es que el gobierno, no mis ángeles, somos adultos la gran mayoría, el gobierno no puede estar detrás de cada uno de nosotros como si tuviéramos dos años, explicándonos el por qué tenemos que traer un cubrebocas, tenemos internet, lo usamos para ver videos graciosos de TikTok, de personas que nos caen bien, lo usamos para leer el periódico, para hacer la tarea, en verdad nos cuesta tanto trabajo meternos a páginas donde realmente nos están dando información directa, donde nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, no, no nos cuesta trabajo, simplemente no entendemos mis angelitos. Y tal vez este 2020 de eso se trató, de que apreciáramos el tiempo, de que recibiéramos grandes lecciones para que no las olvidáramos, para que entendiéramos no solamente la importancia del tiempo, también la importancia de ponernos las cosas que tenemos, de disfrutarlas aquí, porque se van a quedar aquí, no nos las vamos a llevar. Yo aquí en otro video hace un tiempo era lo que les decía que yo cuando me vaya de este mundo lo único que me voy a llevar es lo que vi, lo que me comí, toda la belleza que vi, el mar, las playas, el campo, la montaña, los países que visité, los rostros de los amigos que adoré, todo eso yo me lo voy a llevar cuando me vaya, pero todo lo físico lo dejo aquí. Y yo creo que este 2020 esa fue una de las grandes lecciones, el aprender que todo lo material está para que lo disfrutemos aquí, porque el dinero ya vimos que es algo que ahorita lo tenemos y mañana no, mis ángeles, una vuelta del destino y se acabó. La ropa, los zapatos, esa vajilla de porcelana maravillosa que compramos son cosas que se van a quedar aquí y saben para qué van a servir para que se peleen nuestros hijos saber quién es el que se la va a quedar y nosotros no la disfrutamos porque eran cosas para fechas especiales. Nuestros zapatos maravillosos que nos costaron un dineral pero los queríamos tener no nos los ponemos porque se nos van a raspar o se nos van a ensuciar y si nos vamos de este mundo pues no importa que no los hayamos ensuciado porque jamás lo vamos a hacer mis ángeles. Creo que este año la lección fue esa y este año ustedes mis angelitos disfruten lo que tienen porque nadie sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. yo vi irse personas jovencitas vi irse amigos míos que estaban totalmente sanos y muchos de ellos son personas que tenían de verdad muchos planes mis ángeles y a mí esa lección me quedó muy bien dada créanme que la entendí y la entendí bien el no callarme los te quiero el no decirle a la gente que me importa con frecuencia que la quiero que me gusta que estén conmigo que les agradezco su tiempo este año no lo voy a olvidar creo que este año tan pronto pueda quitarme el cubrebocas tan pronto pueda abrazar a mis hijos volverlos a besar creo mis ángelos que lo voy a hacer con muchísima frecuencia yo no soy una mujer que sea pues demasiado cariñosa porque pues creo que mi generación al igual que muchos de los papás que me están oyendo no fuimos una generación muy mimada fuimos una generación donde los padres eran muy duros con nosotros no era la generación donde hablaban a derechos humanos si el maestro te levantaba la voz no a nosotros nos tocaba el reglazo en las manos el jalón de las orejas a los niños el jalón de las patillas las mamás si uno decía que no algo le volteaban a uno la cara de una bofetada nos daban nuestras nalgadas con frecuencia y eso de alguna manera nos hace no ser tan cariñosos un poquito más pues como decirlo mis ángeles si bien yo creo que muchos de los padres somos cariñosos a nuestra manera tratando de que no les falte nada a nuestros hijos si abrazamos si besamos si decimos te quiero pero no con la frecuencia que deberíamos hacerlo ¿por qué? porque ¿para qué lo vamos a decir si nuestros hijos saben que los queremos? después de todo son nuestros hijos ¿no? y a la esposa o al marido ¿para qué le decimos que se sigue viendo hermoso ante nuestros ojos? si ahí está ya tiene 10, 15, 20 años con nosotros ya se le cayó el pelo se puso panzón ¿para qué le vamos a decir que lo seguimos viendo hermoso? él lo sabe y no no es así mis ángeles no lo saben este año yo espero que todos ustedes también hayan tenido esta lección de verdad espero mis angelitos que este año abracen más a sus seres queridos que se devoren a sus hijos a besos que les digan que los aman lo importantes que son en sus vidas no no esperemos que ellos lo sepan a las parejas las mujeres después de los hijos se engordamos ya es bastante depresión señores vernos en el espejo y ver que tenemos la pancita que de ser unas mujeres muy bellas de repente ya somos gorditas que ya nos salió la ruguita que ya no se nos ven tan bien los pantalones porque pues la gravedad es la gravedad y todo empieza a caer en algún momento ah pero nuestras parejas creen y dan por hecho que nos vemos este pues hermosas y lo sabemos porque nos aman pero nunca lo dicen ah pero eso sí las bromas muchas no faltan y muchas de esas bromas nos molestan en ocasiones porque no sabemos qué sienten señores así es de que este año díganle a esa pareja con más frecuencia que la aman que todavía la ven hermosa que les agradecen el tiempo que les dedican que les hagan de comer que les laven la ropa las señoras igual hay que decirle al marido mira se te caería el pelo pero yo te veo como te veía hace 20 años estás hermoso mi amor y te agradezco mucho que me apoyes en la casa que no dejes que falte nada digo los que son todavía buenos proveedores porque en estos tiempos también hay muchas mujeres que son las que mantienen la casa y el hombre es el que se queda a controlar a los niños y a limpiar la casa ahí ya acomoden lo que yo les estoy diciendo según sea su situación pero sí mis angelitos valoren su tiempo valoren las cosas que tienen y disfrútenlas porque no sabemos realmente cuando nos va a tocar y creo yo que es como yo les decía a ustedes hace un tiempo no me acuerdo en qué video se los dije pero ya les comentaba yo a ustedes que por lo menos yo en el último momento de mi vida yo si quiero pensar ayer yo fui feliz y si me voy a ir en este momento de este mundo me voy tranquila ¿por qué? porque he sido feliz he viajado no me voy con ganas de nada de este mundo la gente a la que yo amo saben que los amo y pues si ya me quiere recoger señor vámonos pues que así sea por eso es tan importante lo que me la vivo diciéndoles aquí mis ángeles alejarnos de gente tóxica de vampiros emocionales esa gente que si nosotros decimos ay mira qué lindo amaneció el día pues sí pero al rato va a llover ay pero mira va a salir un arco iris pues yo no sé dónde vas a ver el arco iris aquí nunca hay arco iris ah ok ay qué rico está haciendo un frío adorable a mí me duelen los huesos esa gente mis angelitos de lejos porque de verdad es como una nubecita negra sobre nuestras cabezas yo no digo que no esa gente hay que comprenderla pero sin dejar que nos afecte la vida como les decía el año pasado nos dejó lecciones muy grandes pero valorar nuestro tiempo y todo lo que tenemos yo creo que fue la gran lección el hecho de darnos cuenta que las personas no son eternas mis ángeles que ahorita las vemos y que a lo mejor nos fuimos a dormir esta noche enojadísimos con esa persona por una tontería y mañana no sabemos si van a salir a la calle y les va a pasar algo y nos vamos a quedar con ese lo siento porque no lo dijimos yo espero de verdad que este año 2020 mis angelitos agarren ustedes el no irse a la cama peleados con nadie por lo que pueda pasar hay que irnos tranquilos a dormir ¿sabes qué? lo siento vamos a aprender a ser más tolerantes mis ángeles este año la gente va a andar súper agresiva por ahí se los decía en el video del intro del 2021 vamos a tener que aprender no solamente paciencia también tolerancia y aprender a manejarnos en distancias cortas como les explicaba cuando yo hablo de distancias cortas imagínense que están en una plaza de toros y que tienen a un toro de lidia en frente de ustedes y ustedes son los toreros hay que agarrar la muleta mis ángeles y ole porque no nos queda de otro no podemos enfrentar porque a lo mejor nosotros no andamos de humor ese día para aguantar gritos o groserías y vale más mis ángelitos sacarle la vuelta y no confrontar porque de verdad mis ángeles este año la gente que llegue a fin de año con armonía y tranquilidad créanme que van a tener un año maravilloso la gente que nos dejemos afectar por gente negativa vamos a tener un año muy largo así es que la gran lección hay que valorar el tiempo lo poco mucho que tenemos y a las personas que nos acompañan mis ángeles por si los llegamos a perder que no nos quedemos con ese no le dije no hice o si nos vamos nosotros que no nos vayamos con el no me lo puse no lo utilicé me quedé con las ganas de la lección está dada y muy bien dada ahora ya depende de cada uno de nosotros si le entendemos o no le entendemos por otro lado mis ángelitos es muy bueno que entendamos que este bicho no se va a ir con la vacuna quítense eso de la cabeza es bien importante que entendamos que son demasiadas personas no se nos puede vacunar a todos de inmediato todavía no sabemos cuáles vayan a ser los problemas que nos vaya a traer esa vacuna y es muy importante que entendamos que tenemos que aprender a vivir con este bicho esta es nuestra nueva normalidad el cubrebocas el tener cuidado con las personas que nos relacionamos el mantener la sana distancia mis ángelitos que no sean los comerciales de la tele ni porque lo oímos mucho sino porque lo aplicamos el ver a nuestros amigos en espacios que sean al aire libre que el bicho no nos vuelva a encerrar mis ángeles pero para que no nos vuelva a encerrar este bicho necesitamos poner todos de nuestra parte porque no estamos en un restaurante mis ángeles y la vida no es a la carta no nos va a satisfacer la vida como nosotros queramos es como están las cosas y nosotros vamos a tener que adaptarnos a lo que hay en este momento y de paso concientizar a la familia hacerles ver que esto no es algo que sea una mentira porque muchos estamos llorando de la gente que se nos fue es muy triste ver como hay muchísima gente todavía que dice que esto no existe que esto fue para encerrarnos tontería tras tontería hasta que pasa algo dentro de su familia hasta que le cuesta la vida a alguien es cuando la persona dice si voy a empezar a ponerme el cubrebocas voy a empezar a tener cuidado voy a empezar a dejar de salir pero a que costo mis ángeles realmente es así como tenemos que aprender las cosas o podemos hacerlo por la buena tratando de no causar más problemas a nuestra familia yo aquí se los digo todos los días si nos cuidamos nosotros cuidamos a nuestra familia yo estaba viendo en la televisión fiestas en Acapulco el montón de jovencitos valiéndoles una tortilla mis ángeles que les importa son jóvenes pero y que pasa con la familia que tienen en casa muchos de esos jovencitos ni siquiera han terminado la universidad tienen hermanos pequeños que pasa si papá y mamá mueren porque el hijo se fue de fiesta que pasa ya le destruyeron la vida a esos niños y se la destruyeron los jovencitos pero no entienden no hay manera de hacerlos entender es muy fácil buscar culpables todo el tiempo pero no son así las cosas nosotros tenemos que agarrar nuestra responsabilidad y a ver la última vez que yo hablé de esto por ahí alguien incluso me dijo ignorante ¿por qué? porque todo lo politizan y demás aquí no estamos hablando de política no estamos hablando de países ni de partidos ni de mucho menos estamos hablando de personas mis ángeles y de salud tenemos que cuidarnos para que podamos cuidar a la gente que vive con nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay esto no va a cambiar en un buen rato y este año mis angelitos tenemos que ser fuertes vamos a tener que reinventarnos vamos a tener que revisar con lupa cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades porque sólo así vamos a poder hacer un plan de acción muchos de nosotros vamos a tener que aprender a ser independientes porque las empresas en las que trabajamos el año pasado pues van a tener que cerrar porque al igual que la abuela no van a poder seguir pagando renta impuestos y demás otros tantos pues van a seguir resistiendo porque tienen por ahí sus guardaditos pero tal vez no van a seguir ganando lo que ganaba mis ángeles y la gran mayoría de nosotros vamos a salir adelante pero a golpe de trabajo y por supuesto de temas importantes como son nuestra actitud el respeto a los demás y sobre todo mis ángelitos no dejarnos arrasar por las circunstancias sin pelear sin resistirnos a que nos vaya mal porque una cosa es el destino y otra cosa es la manera en la que nosotros nos adaptemos a lo que estamos teniendo y la gente que se adapte va a tener un año muy bueno mis ángeles no se crean de toda esa gente que les dice es que nos va a ir muy mal no nos va a ir mal en la medida que nosotros queramos que nos vaya mal este año tenemos que tener el valor de arriesgarnos para poder continuar y sobre todo mis ángeles como les dije a muchos de ustedes la confianza en nosotros mismos en nuestras capacidades la confianza en que vamos a salir adelante porque esta no es la primera vez que nos vemos en un problema de esta magnitud tal vez no porque yo les confieso que ay que groseros no fíjense que yo no viví la peste negra mis ángelitos esa no me tocó pero me tocó la influencia hace unos poquitos añitos me tocó ver en España lo de la gripe española que también les fue muy mal y ahí sigue la gente mis ángeles el mundo continúa las cosas tarde o temprano se solucionan y el mundo es de los fuertes de los que se decidan a no dejarse arrasar además el año pasado no sabíamos de qué se trataba este año ya sabemos de qué se trata ya sabemos cómo cuidarnos ya sabemos qué hacer sabemos qué no hacer y va a depender de cada uno de nosotros el que pronto podamos salir de esto entre más seamos los que utilicemos el cubrebocas entre más seamos los que evitamos andar en grupitos irnos a fiestas andar esparciendo bicho aquí allá yacuyá créanme que más pronto se va a acabar esto depende de cada uno de nosotros el que podamos salir de esto depende de cada uno de nosotros el que dejen de cerrarse negocios ¿por qué? porque nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena cuidándonos y al cuidarnos nosotros en automático estamos cuidando a nuestra familia a nuestros vecinos y a toda la gente con la que nosotros tenemos contacto y da igual mis angelitos si creemos o no que existe este asunto del bicho cada quien es muy libre de creer lo que se le dé su gana pero hay que tener respeto por la gente que tenemos encerrada desde marzo 2020 mis angelitos hay que tener respeto porque tenemos muchos meses cuidándonos encerrados para cuidarnos nosotros y cuidarlos a ustedes mis ángeles porque entre más nos cuidemos nosotros estamos cuidando a toda la gente que tiene contacto con nosotros y la gente que nos estamos cuidando es porque somos gorditos porque tenemos alguna enfermedad no sé de hipertensión diabetes no sé otros porque son muy ancianitos ya otros porque estamos conscientes de que si caemos al hospital no vamos a salir con vida mis angelitos ¿por qué? porque pues vemos las estadísticas y lo que yo he visto pues no ha sido muy grato ni muy halagador así es de que lo mejor es no tener que ir a dar al hospital ¿cómo lo evitamos cuidándonos? los jovencitos yo veo que si bien es cierto que muchos son muy conscientes y se cuidan también yo he visto otro montón que no lo son y son muy egoístas salen se llevan al bicho a su casa sin medir el daño que van a provocar el joven sale adelante pero los padres los abuelos el gordito de la casa no, no la libran y el joven simple y sencillamente pues se va a quedar ahí con ese cargo de conciencia de que él pensó que no existía pero ¿qué crees? ya se quedó sin familia y de pilón se quedó la familia llena de deudas porque para poder ayudar a nuestro familiar tuvimos que gastar hasta lo que no teníamos ¿por qué? por una noche de fiesta digo una cosa es que una persona salga porque tiene que trabajar porque si no sale a trabajar no come y aún con miedo esa persona sabe que tiene que salir porque si no no hay comida en su casa no puede atender a sus hijos esa persona tiene todo el respeto de nosotros y yo soy la primera mis ángeles que cuando salgo a la calle y veo que alguien está vendiendo algo les compro no me importa que sea lo que estén vendiendo les compro porque soy consciente que esa gente vive al día mis ángeles bueno igual que muchos de nosotros en este momento pero esa es mi manera de ayudarle a esa gente porque esa gente ustedes creen mis ángeles que no tienen miedo claro que tienen miedo saben cómo llegan a su casa esas personas en la noche el miedo que debe darles abrazar a sus hijos darle un beso a la mujer o al marido porque no saben si ya van con algún tipo de contaminación pero es gente que si no trabaja no come mis ángeles esa gente merece respeto y merece apoyo pero mis angelitos gente que se va de vacaciones sabiendo el peligro personas que anda de fiesta sabiendo el peligro esas sí no tienen abuela mis ángeles no no tienen abuela yo sé que aquí yo les digo que en este canal muchos no tienen madre pero abuela todos tienen pero no esos que no se cuidan ya no son mis nietos virtuales saben por qué porque yo tengo puro nieto inteligente y es muy triste ver que a esos muchachitos no les importe qué pasa mañana porque no ellos tienen que vivir el problema con estos jovencitos yo aquí lo he dicho muchas veces es que cuando se están metiendo en el problema es su vida tú déjame yo tengo que vivir mi vida es mi vida no te metas tú porque estás amargado o estás amargada y allá van al momento que se enferman ahí están con su carita de circunstancias de que es que yo no pensé es que si yo hubiera pensado es que si no lo hubiera hecho pero ya no hay vuelta para atrás nuestros actos ahí se quedan y todos tienen una consecuencia y eso para mí mis angelitos es maldad porque una persona que sabe lo que está haciendo y aún así lo hace porque va a tener mucha suerte y a él no le va a pasar nada para mí esa persona es más peligrosa que una persona que es malvada a mí me ha tocado ver a varias amigas mías que se han ido mis ángeles cuidándose ellas pero sus hijos no se cuidaron y ahorita están los jovencitos lamentándose y de qué sirve si mis amigas ya se fueron o sea ya de nada sirve que se lamenten y de pilón se quedaron con los abuelos y en circunstancias un poquito difíciles porque resultó que esas madres muchas veces eran el sostén de su casa también me tocó ver el caso de una amiga mía creo que es uno de los más lamentables ella conoció a un señor hace unos años se casó tuvo a un bebé con él y el hombre era malvado pero con toda la M en mis ángeles aguantó ella tres años con esta persona hasta que un día decidió que no quería seguirlo aguantando agarró sus cosas se buscó un trabajo y se dedicó a su hijo conoció a otro caballero más adelante este caballero pues le dio todo al niño lo trataba como si fuera de él nunca hizo diferencia después ella tuvo otros dos niños y este muchachito de 22 años ya murió por cierto el año pasado ¿de qué? del bicho le prohibían que saliera pero él tenía que ir a ver a su novia porque la novia lo iba a dejar entonces no él tenía que ir a ver a la novia oye te vas a enfermar esto y lo otro es que eso no existe es que es el nuevo orden no, no, no ustedes porque el gobierno los quieren cerrar si no porque ellos no traen cubrebocas a ver si fuera cierto ellos traerían cubrebocas no le importó al condenado mocoso ahí estuvo mi amiga por más que trató nunca lo hizo entender a la mamá del marido de ella cuando empezó lo de la pandemia por comodidad se la llevaron a vivir con ellos para que la señora estuviera más segura porque ella era viuda y para evitar que tuviera que salir para evitar que se fuera a contaminar la señora pues ándales mis angelitos que este muchachito agarra COVID se pone gravísimo se gastaron el tiempo que estuvo este jovencito ahí en el hospital más o menos como 90 o 95 mil pesos y fue en un hospital muy barato en mis ángeles porque déjenme les digo que yo sé que los depósitos van por cientos de miles de pesos así es de que por eso nos conviene más cuidarnos pero en el caso de ella fueron 90 y tantos mil pesos ella para evitar los problemas con el marido vendió su vehículo de todos modos le hizo falta se quedó endeudada aquí allá para poder pagarlo del hijo el hijo de todos modos se fue no se pudo hacer nada por él tengo entendido que fue el momento de intubarlo se sangró no entendí muy bien qué fue lo que le pasó pero el muchacho no sobrevivió a los pocos días de que se va el muchacho se enferma la mamá de este hombre se muere la señora de lo mismo pero como la señora ya era grande pues lo de ella fue rapidísimo resultado el muchacho que llevó el virus se murió la mamá de este niño en este momento está en proceso de divorcio no le dieron tiempo ni siquiera de llorar a su hijo porque pues lógicamente el marido le agarró odio ¿por qué? por ser la mamá del muchacho háganme el favor no le perdonó que la mamá se fuera por causa de ella porque decía el hombre que ella no tuvo pues la autoridad con el hijo y por tanto la culpó ella no puede ver a sus otros dos hijos a los más chicos ahí está la pobre que ahorita no sabe qué va a hacer ya pasó también por la enfermedad afortunadamente la libró pero está llena de deudas ¿por qué? por su hijo al que no le iba a pasar nada y qué curioso que se murió el muchacho de algo que no existe mis angelitos eso es lo que uno no entiende yo hace unos días veía en la televisión una mujer que se sube al transporte público venía una enfermera en el transporte y le dice por gente como tú que no traes el cubrebocas está sufriendo muchísima gente ponte por favor el cubrebocas van a creer mis ángeles que en lugar de que le diera vergüenza comienza a grabar a la enfermera comienza a decirle una sarta de tonterías y todavía fue y le pegó diciéndole un montón de palabrotas Dios que dice uno bueno qué parte no está entendiendo la gente ah pero está todo el mundo pronto a echarle la culpa al gobierno es que no han llegado las vacunas no es que aunque lleguen nos vamos a tener que seguir cuidando dos tres años señores no es que yo no me lo pongo porque yo no no me enfermo porque soy joven si tú eres joven y puedes ser asintomático pero no lo puedes llevar a los abuelos en casa a papá a mamá o a tus hermanos mayores si tienes alguno que tenga algún tipo de padecimiento que sea sensible a esto y no le van a devolver la vida a esa persona con un lo siento ni tampoco el montón de problemas que provocan por no cuidarse ay ya sé hoy estoy muy muy enfadosa mis ángeles pero si es importante que entendamos esa parte porque el video en sí es hablando del aprendizaje que nos dejó el 2020 que ya lo platicamos pero esto que estamos hablando en este momento de no cuidarnos es lo que está causando que sigamos diciéndole adiós a la gente que amamos que mucha gente que está sana y con muchos planes de vida no vaya a realizar esos planes porque a alguien se le ocurrió no cuidarse porque alguien pensó que se estaban violando sus derechos y yo me pregunto y los derechos de la gente que si nos estamos cuidando vi a un hombre también que decía que él no tenía por qué ponerse un bozal que eran sus derechos no todos tenemos derecho a la vida y en este momento le estamos perdiendo por causas de este tipo yo creo mis ángeles que más allá de que creamos o no hay que tener respeto vamos a cuidarnos por favor para cuidar a la gente que nos rodea y que este 2020 mis ángeles no se vaya así nada más sin dejarnos las lecciones agarren esas lecciones disfruten por favor su vida al máximo pero cuidándose por supuesto no guarden cosas si tienen una blusa bonita póngansela son cosas materiales si se mancha pues la lavan y si se gasta pues compran otra mis ángeles porque si se van mañana no se la van a llevar utilicen sus zapatos ese reloj que tienen por ahí guardado no se esperen a que se le acabe la batería pónganselo a la familia llámenla más ahorita es tan fácil comunicarnos con la familia con todo lo que hay de redes sociales las plataformas digitales creo que nos ofrecen muchísimas facilidades que no había en mis tiempos yo me acuerdo cuando estaba jovencita bueno ni tan jovencita estaba más bien niña veía los sónico la familia sónico con robotina con ultra y demás y a mí me encantaba y me parecía tan maravilloso que podían ver a las personas en las pantallas decía yo wow qué maravilla eso lo tienen los jóvenes en la actualidad y también nosotros yo esta navidad así fue como la pasé en zoom viendo a mis hijos platicando la pasamos bien lejos en cuanto a lo físico pero muy juntos en cuanto a corazones mis ángeles y gracias a la tecnología que tenemos ahorita ay qué maravilla mis ángeles me sentí tan cerquita de ellos que era como tenerlos aquí así que bendita tecnología por ese lado pero bueno mis angelitos ya me alargué mucho espero que ya que le agarre bien la onda esto porque no se crean que le entiendo muy bien me manejo mejor con el puro audio es un verdadero relajo este asunto de la cámara y hacer directos no estoy todavía muy segura me distraigo mucho con el chat que ya sé que no lo debo de ver ya me lo dijeron muchos de ustedes abuela deje las preguntas hasta el siguiente día y usted se avienta su tema y no se salga del tema pues si eso se oye fácil ay pero es que luego me da tanta cosa no contestarles mis angelitos me veo obligada a contestarles pero bueno ese ya es otro tema ahorita ya platicamos mucho este es nuestro primer cafecito del mes de enero mis ángeles mañana comienzo a ver ya lo que me quedó pendiente con ustedes estoy viendo cómo vamos a organizar lo de los horóscopos la idea es que queden la mayor parte de ustedes conformes porque ahorita ya somos un montón mis angelitos es imposible de verdad darle gusto a todos y yo creo que por medio de las encuestas es más fácil que nos pongamos de acuerdo porque la idea es que ustedes estén contentos y yo también el otro día me preguntaba una amiga me decía es que yo no entiendo los horóscopos tienes tantas visitas en tal cosa tienes tanta pero es que este canal es muy variado mis ángeles así como tengo algunos de ustedes que les encantan los temas de zodíacos hay otros que vienen por el horóscopo otros les encantan las leyendas total que este canal es muy muy diverso pero el tema de las leyendas los temas del zodíaco y demás es algo que nos gusta casi a todos por eso eso no lo tomo muy en cuenta pero de repente todo lo que es el asunto de los horóscopos yo soy bien tardada mis ángeles porque incluso cuando tengo cartas astrales o cosas por el estilo con clientes presenciales soy muy tardada me gusta explicarles y hago igual los videos y esto no debería de ser así en realidad debería de compactarlos pero pues yo no entiendo mis ángeles hagan de cuenta que los tengo enfrente de mí y es como si estuviera platicando con ustedes y no lo puedo arreglar esa es mi manera que tengo y es difícil por eso les di la opción entre si hacemos uno largo a la semana por signo así como lo hicimos lo del horóscopo del 2021 o si hacemos un compactito todos los días con la oración y demás ahí por favor opinen para que todos quedamos conformes pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes por hoy yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben mis angelitos hay que usar nuestro cubrebocas ayuden a la abuela que se acabe pronto este encierro mis ángeles ayuden a su familia que volvamos pronto a nuestra nueva normalidad pero que de perdida podamos abrazarnos besarnos salir de nuevo a comer a restaurantes a caminar por ahí sin peligro ayuden los mis ángeles entre más seamos los que nos pongamos un cubrebocas entre más seamos los que nos cuidemos va a ser más rápido lo que se va a terminar este relajito que tenemos del bicho no se confíen a la vacuna acuérdense de lo que les estoy diciendo esto se va a ir a dos o tres años no porque lo diga lo abuela lo dicen los científicos mis ángeles yo no soy experta en el tema pero me mantengo informada y creo que es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra familia y de nuestra persona respetando por supuesto al resto de las personas mañana espero subirles lo de Quirón se lo debo a uno de mis angelitos esto va a estar interesante porque habla de esa herida que no podemos curar y creo que les va a gustar bastante vimos lo de Ofiuco muchos quedaron de acuerdo conmigo muchos no pero acuérdense que yo agarro de lo que yo veo mis ángeles lo que me agrada y lo que yo creo y lo que no lo desecho por eso les digo que entre astrólogos a mí me corren a patadas mis ángeles porque una cosa es ir a conferencias escuchar astrólogos que nos encantan porque les encontramos sentido a lo que nos dicen agarrar cursos leer libros y otra cosa es ser astrólogos créanme que hay una diferencia entre el cielo y la tierra y a mí me ha tocado como les decía al inicio de este video ver gente que va a un fin de semana se toman un cursito o van dos o tres meses a estudiar y ya son astrólogos no yo utilizo mi computadora mis ángeles no hago los cálculos como antes con un carboncito en un pergamino no yo utilizo mi computadora pero de todo me quedo con lo que me sirve y lo que no lo desecho el tema de Quirón les va a gustar a muchos de ustedes creo yo que nos va a ayudar de cierta manera trato yo aquí de que pues entendamos las cosas como a mí me gusta que me las expliquen con detalle para que yo las entienda en un lenguaje simple y creo que el tema de Quirón nos va a ayudar a muchos de nosotros para comprender qué son esas cositas que de repente nos duelen porque esas cositas no podemos sanarlas porque repetimos patrones una y otra vez y les va a agradar el tema pero bueno hasta aquí me quedo ya les dejo la probadita porque ya lo prometí y creo que es un buen tema para que comencemos enero y bueno no se olviden los quiere mucho su abuela virtual y ya lo saben les agradezco infinitamente este año que me regalaron mis ángeles espero que me acompañen este 2021 espero que me sigan dejando a mí aprender de ustedes a través de sus correos y que les sirva algo de lo mucho que yo digo aquí mis angelitos que se quedan con lo que les suene a ustedes coherente con aquello que sienten ustedes que es para ustedes y me desechen todo lo que no sea para ustedes a mí me encanta la gente que sabe pensar esa gente que no sigue en rebaño a una persona que se dice mesías o que se dice que es una persona iluminada no a mí me encanta esa gente que piensa esa gente que me dice oye abuela fíjate que lo que dices está bien pero yo creo que tal cosa es así esa es la gente que a mí me gusta la que hace una propia ideología esa gente que entiende que la verdad al final es la que creemos cada uno de nosotros no la que nos diga nuestro compadre nuestro hermano y demás por eso somos personas inteligentes porque podemos pensar y podemos decidir qué creer y qué no creer y esta abuela mis ángeles no se crean que creen todo y de las cosas que sí cree es la que les explica generalmente pero bueno mis ángeles ya me alargué muchísimo bendiciones los quiero mucho mil gracias de verdad por su tiempo y no se olviden tenemos una cita pendiente para verlo de Quirón y no se olviden de Quirón